¡Tápale re a los tigres, coño! ¡Sube esa mierda, coño! ¡Se jodió esta vaina! ¿Cómo que dice? ¡Chichichi! 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 ¡Titua! Café al 2, que estamos live Esta noche nos robamos para el de Chippa y el show Cuando el 2, que bajamos con 2 La vaina directa desde el calle Café al 2, que estamos live Esta noche nos robamos para el de Chippa y el show Cuando el 2, que bajamos con 2 La vaina directa desde el calle Se los ha llegado con una nota alta El rol es con 4 papeleta azul A partir de ahora cero palomada Véveremos gente con rabia dramalizada Tú quieres ser tigre y a la mala ven pasete ¡Hola! ¡Chiquenme la historia! ¡Chichichi! ¡Chichichi! ¡La vaina corta vida la ciudad! ¡Aquí no se repira o sí, género! ¡Aquí se repira o no! ¡Vamos a echar un balbo a policía! ¡Soy en exceso pa' mí! ¡Dentro un delincuente! ¡Vendérmelo preco! ¡Y se los ha llegado con una nota alta! ¡Se 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 los ha llegado con una nota alta! Y esta maldita vaina dice así Grita duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Mi toro no está en YouTube, pero ven y dale Che con esta te voy a eliminar Ay, smoking, stocking No sé lo que dije Por mala palabra eso no estaba en los ojos Es que tu maldita madre Me digo que no te vi como ya tu mujer le coma la nalga Yendo con Dios por delante Y el diablo me guarde el puerto Y ya está como Kevin Yora De mí que daño sigo pegado me sigo buscando Y digo donde tu mamá Ah, ah Yendo tu mamá Ah, ah Y la tengo Que te brille Ah, ah Y la tengo Que te brille Yo la tengo Que te brille Vuelve y la tengo Yo la tengo y que tú quieres que te diga. No es la piel de nosotros, no lo digan así.